de Macorís en la provincia de Duarte, donde un estudiante, un adolescente de apenas 17 años, denunció que fue agredido a palos y con arma blanca por otros dos jóvenes en un hecho ocurrido en el sector San Pedro, en esa ciudad. El denunciante, quien interpuso una querella formal al ser trasladado a la demarcación policial de allí, explicó que sus agresores lo atacaron luego de que tuvo un conflicto con otro joven. Vamos a escuchar lo que dijo este adolescente y muestra de la golpiza, son estas imágenes que estamos viendo en pantalla. No hay problema así, ahí medio está bien, pero ahora sí, cuando voy mismo para atrás, que llegamos a Madrigal, sentí otro, un buen bujito, blanquito, amigo de él, y no estaba diciendo que quería hacer lo que había pasado, yo le dije, no, pero ya eso pasó. Entonces, ahí se le monta de la pasola y sale caminando en el mar, como si no hubiera pasado nada, yo pienso que no me va a dar. Cuando él viene de aquí para allá, viene con el machete y con el palo, y me dice, ven, para que ustedes le vean, que lo que se llama hombre, con el que yo andaba se mandó, porque yo que venía a darme, pero yo no pensaba que me iba a hacer eso. Desde que ahí se me pegó, me dio primero un buen palo por ahí, y después me la dio poner machete. O sea, ¿que han tenido problema ustedes? No, 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 porque yo ni siquiera voy a pasar palabra con ellos así, que ya sea en mitad, no.